El movimiento de la novia apasionada por su gloria Anunciando su venida con amén El movimiento de la novia apasionada por su gloria Anunciando su venida con gran demostración y con poder El movimiento de la novia apasionada por su gloria Anunciando su venida con gran demostración y con poder Hay un sonido del cielo Hay un sonido del cielo Trae avivamiento a su pueblo Trae avivamiento a su pueblo La última invitación la tiene Jessica ¡Mira la tienes al lado! ¡Mira la tienes al lado Jessica! Que sientas cantores de invitaciones Y la última la dio Jessica ¡Gloria! 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 ¡Gloria a Dios! Le damos muchas gracias al Señor Ha sido una mañana exitosa Le damos toda la gloria y toda la honra al Señor Repartimos 314 invitaciones Se fueron todas completas Hubieron reconciliaciones Vida que llegaron a los pies de Cristo y alrededor de 430 botellas entre Gatorade y botellas de agua repartidas. Todo un éxito, la gente la aceptó con mucho amor, oramos por las personas, en fin, fue todo algo poderoso para la gloria de Dios. Así que le damos gloria y honra al Señor. Así que iglesia, bien viva, y a su nombre, y la iglesia cristiana sin frontera, en victoria. ¡Guarda! ¡No la perdida!